Cae la media novia Noche solo y triste de ángulo La luna me saluda y tu nombre le susurro Caigo abatido en la butaca blanca Tus ojos imagino junto a tu preciosa cara Pasan los minutos, una noche en negro Ha sonado una oleada, ha caído un trueno Nace suave y frágil en tu baño de agua Llegas te sumerges, sueñas porcelana Te miro, te sueño, te veo y te miro Te hablo, te sueño, te canto y me escribo Te miro, te sueño, te veo y te miro Te hablo, sonreño, me canto y me escribo Te miro, te sueño, te veo y te miro Te hablo, sonreño, me canto y me escribo Te miro, te sueño, te veo y te miro Te hablo, sonreño, me canto y me escribo Y me temo bonita tan mía, tú que tuya que aquí amiga mía se separan nuestras rutas Te riego de dorado bajo el botón de plata y con el alma en mi mano te digo adiós hermana Las aguas se arremolinas, me miras tu barco para siempre zárpame arañas Tu carta de despedida dejaste por escrito en el blanco papel que hoy contigo envío Y vuelo tus recuerdos, aires que has envenenado y en las yemas de mis dedos aún siento hoy tu tacto De ti, sí de ti, mi corazón me lago, mi alma yo me enjuago y mi espíritu me aclaro Te miro, te sueño, te veo, 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 te veo Te abro, sonrío, pecando y te escribo, te miro, te sueño, te veo, 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 te veo Juan Fugil fue tu presencia, que grande fue el impacto Mi arte se ha quedado ciega por ti y tu dulce encanto Y con esto amada mía yo ya cierro Te sueño, te canto, te lloro, te sangro Te envío, te escribo, te lloro Te sangro, te envío, te escribo, te dedico Te digo, te digo, te quiero Te lloro, te lloro, te lloro, te lloro, te lloro Te lloro, te lloro, te lloro, te lloro, te lloro, te lloro Recibo sueños, subí de mis pesadillas Sabes que te quiero, sabes que tú Sabes que siempre, sabes que todo Sabes que yo soy, que es que toda esta tradición Hace dos años, sentado en el baño de tan blanco En este centro, tío Te lloro, te lloro, te lloro, te lloro, te lloro